La vida comienza en el campo Aquí inicia Agropecuariamente Solidario La mano amiga del campo Programa dedicado a quienes trabajan en nuestro campo colombiano Agropecuariamente Solidario Bienvenidos Amigos, bienvenidos a su programa Agropecuariamente Solidario Una vez más gracias a la Cooperativa Comuldesa y al Instituto Comuldesa IAC Hoy Don Gentil Hernández Trujillo nos trae un tema muy interesante Estará hablando acerca de los factores que afectan la elaboración de abonos orgánicos Le damos la bienvenida a Don Gentil Hernández Trujillo Yo soy Jeffrey Gómez y los acompaño en este nuevo programa Los buenos consejos son para ponerlos en práctica En Agropecuariamente Solidario La voz de la experiencia Gentil Hernández Trujillo Bueno mis casi amigos, cierto De allá que nos están escuchando en cada una de las veredas de los municipios Donde Comuldesa hace presente Aquí seguimos, no vamos a parar Aprovechando aquí el tiempo En la casa, cierto en mi casa Pero a través del Instituto Comuldesa Allá en San Gil Haciendo esfuerzos y poniéndole mucha voluntad a esto Muchas ganas para que ustedes puedan aprender algo a distancia Oiga, oiga, no se le olvide que en Comuldesa hace tiempo lo están esperando con el préstamo que tanto necesita para ponerse a trabajar Póngase pilas, la falta de plata con Comuldesa ya no es excusa Vaya rapidito, que le tienen cosas nuevas Para mejorar en la finca, cierto, pues hay que tener en cuenta varios aspectos Hay que mejorar los suelos Y para usted saber qué clase de suelos tiene Yo les había recomendado o aconsejado a todos los campesinos Que antes de adelantar un proyecto agrícola Primero mandémosle sacar una muestra de suelos a la fin Y eso no vale mucho Y ahí entonces ustedes van a evitar gastar, perder plata y perder tiempo Porque con unos resultados de una buena muestra de suelos Los van a orientar ahí sobre cómo fertilizar Con qué vamos a fertilizar y en qué cantidades Y van a recibir otras recomendaciones como es el grado de acidez de los suelos Todo lo concerniente a los suelos Entonces así empiezan ustedes a conocer qué suelos tienen Y cuáles serán los fertilizantes que van a aplicar Dependiendo de los resultados que dé un análisis químico Bueno, en el anterior programa los había ilusionado Y los sigo ilusionando Que íbamos a hablar sobre los caldos microbiológicos Pero antes se me escapaba Es importante que ustedes sepan Qué factores afectan o inciden en los procesos de fabricación de los abonos Porque hay unos factores importantes que es bueno que los conozcan Los tengan en cuenta para poder controlar esos factores Y poder hacer un excelente abono orgánico Entonces vamos a hablar de esos factores Y después sí vamos a continuar Ah bueno, también es bueno que conozcan Como hemos hablado de una serie de materiales que hay que utilizar Entonces vamos a ver también cuáles son las funciones De cada uno de esos materiales Porque yo les hablo de carbón Y ustedes se preguntarán ¿Para qué sirve el carbón? Les hablo de la levadura y también la misma inquietud ¿Para qué es la levadura? ¿Por qué? Les hablo de la ceniza De la melaza y otros elementos Entonces vamos a hacer claridad acá Sobre las funciones también De cada uno de estos materiales O elementos que integran un buen fertilizante Entonces vamos a conocer los factores Que afectan la elaboración de estos abonos orgánicos El primero que hay que tener en cuenta Es la temperatura ¿Cierto? La temperatura está en función Del incremento de la actividad microbiológica del abono Que comienza después de la etapa de la mezcla De todos los ingredientes Aproximadamente después de 14 horas De haberlo preparado el abono Debe presentar temperaturas Que pueden superar fácilmente los 50 grados ¿Cierto? Después de 14 horas de haberlo preparado Lo que es una buena señal Para continuar con las demás etapas del proceso Un segundo factor es la humedad La humedad óptima Para lograr la máxima eficiencia Del proceso de la fermentación del abono Oscila entre el 50 y el 60% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe lo que siembra Y cómo lo siembra No le teme a lo que cosecha Agropecuariamente Solidario La mano amiga del campo